en el hospital Mario Catarino Rivas de la señora Giselle Pinto, porque ella lamentablemente perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida. Esto ocurrió exactamente en el municipio de Choloma, en el sector de la López Arellano. Esta es la información que han recabado las autoridades por testimonios de parte de los familiares. Esta es otra persona que lamentablemente perdió la vida. De igual manera.